Adivina la serie. Pistas. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. La serie es, Stranger Things. Esta serie original de Netflix se pasa en los años 80 y retrata a un grupo de amigos aficionados por Dungeons & Dragons. Uno de estos niños desaparece y empieza una búsqueda en el pueblo. Pero en vez de encontrar a Will se deparan con una misteriosa chica que no se puede comunicar y parece estar huyendo de algo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué serie te gustaría ver en este cuadro? Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.